Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien, y se suma informadísimas este nuevo espacio de belleza, de salud, le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por integrar este espacio aquí en Informadísimas para hablar. Decíamos, no solo belleza, sino también salud. Y para eso, conocer un poquito más, bueno, de tu especialización, de tu medicina. Contanos un poco, yendo a la historia, bueno, qué has cursado, de qué te has recibido. Bueno, comencé mis estudios acá en Tandil, en el Colegio San José. Así que he transitado estas calles cientos de veces, una calle tan característica, con todas estas mandarinas y todo que tiene en la puerta. Y después fui a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata, donde hice la carrera de medicina. Por fortuna, a pesar de que había examen de ingreso, pude entrar en el primer intento. Y, bueno, una vez terminé medicina, me especialicé en cirugía general. Hice mi residencia de cirugía general y después ya me fui a hacer cirugía plástica, que era lo que quería hacer desde siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué cirugía plástica? A ver, porque hiciste la carrera de medicina, después de cirujano y después especialización en cirugía plástica. ¿Qué te llevó a eso? Y es un poco el costado artístico que tiene uno que necesitaba explotarlo por ahí. Desde chico ya sabía que me quería dedicar a eso y, obviamente, de chico no se puede restaurar personas, así que restauraba objetos. Pero una cosa fue llevando a la otra y se ha dado todo de manera muy natural. El hecho de tener una mirada artística, tal vez por algunas cosas, hace que se pueda hacer mucho más sencillo y mucho más llevadero el trabajo día a día. Y venís, además, de una familia de médicos también. Sí, sí, sí. Mi padre es médico. La hermana de él, ya fallecida, también era médica y fue una de las primeras mujeres cirujanas. Trabajó acá en Tandil durante mucho tiempo. La hermana de mi madre también es médica. Su marido también es médico. O sea, familia de médicos. No, muchos médicos. La medicina era un tema de familia todo el tiempo. Y decíamos de salud también porque, además, esto de poder reconstruir a través de la medicina estética, no solo que uno piensa por ahí algo solo para embellecer, sino también reconstruir cosas que por ahí a la gente le molesta y que han tenido que ver con una enfermedad. Por ejemplo, un cáncer. Sin duda que sí. La especialización es cirugía plástica y reparadora. Dentro de la cirugía plástica se hace toda la parte de lo que es estética y dentro de la cirugía reparadora se atienden diversas secuelas que pueden haber quedado por accidentes, por quemaduras, por un cáncer de mama. O sea, devolverle la feminidad a una mujer pudiendo restaurar la estructura de la mama no es poca cosa. ¿Qué se siente después? ¿Qué te dicen tus pacientes después de haber atravesado una enfermedad, como es un cáncer de mama, por ejemplo, y volver a sentirse nuevamente femenina, nuevamente bien? Realmente les cambia la vida. Creo que tendríamos que invitar un día a una de ellas para que venga acá y lo cuente. Es buena idea. Lo que se percibe es que les cambia la vida en todo sentido. Primero como persona, en lo individual, después el trato en la familia les cambia mucho en la interacción interfamiliar, en el trabajo, en el deporte. Claro, su propia intimidad, su propia vida. Solamente las personas que pasaron por eso saben exactamente qué es lo que se siente. Tener que estar usando relleno de un lado, de los dos lados, ir a una pileta. Y bueno, todo eso pasa a ser algo cotidiano, algo natural. Claro. Y bueno, se reinsertan en la sociedad. Eso en cuanto a cirugía reparadora. Y en la parte estética también. Hoy la estética va hacia lo natural, hacia marcar nuestras potencialidades. No está más esa cirugía antigua que eran todas iguales, con unas bocas tremendas, con feas que afeaban a la persona. Hoy se tiende a lo natural. Hoy se tiende a lo natural realmente para ver un poco lo que se va a venir acá y que es mirar cómo pasa con todo, las cosas que están pasando afuera en el mundo. Y ya desde hace alrededor de cinco años, seis años, en Los Ángeles, por ejemplo, los implantes mamarios se empiezan a hacer cada vez más pequeños. Y ustedes lo pueden ver. Si ven programas como pueden haber en E-Entertainment, en Botch y demás, van a ver que la gente siempre se está sacando, se está sacando volúmenes. Se ven las consecuencias de lo que dejaba el colágeno inyectable, que es algo que no se usa más. Tremendo. Bueno, y cuando se cae en lugares inescrupulosos, que se usa silicona y demás cosas que ya no están aprobadas por la medicina. Claro. Y en esto también tiene mucho que ver el médico, la especialización, el hacerse atender con médicos realmente que tengan esa especialización y que estén habilitados para tal fin. Sí, sin duda que sí. A ver, si por ejemplo una paciente viene a que yo le haga una neurocirugía, se cae maduro que no... Por más que sea cirujano. Por más que sea médico y sea cirujano, no es algo que esté dentro de mi expertise, dentro de mi campo. Y eso es un poco lo que sucede. Hay una oportunidad económica importante en esto. Entonces hay muchísimos médicos o personas que no son médicas que incursionan en este campo. Cuando las cosas salen bien no pasa nada. Parece ser que es bastante sencillo. El tema es cuando las cosas salen mal. En la ciudad de Tandil somos tres cirujanos plásticos. Los tres cirujanos plásticos estamos muy bien formados. Los tres cirujanos plásticos pertenecemos a las sociedades científicas que nos respaldan. Entonces, si bien no operamos juntos, sí compartimos los casos. Cuando tenemos algún caso que discutir, alguna duda, lo que sea, lo podemos conversar entre nosotros que estamos más que tranquilos de la opinión de uno o del otro. ¿Dónde estás atendiendo y desde hace cuánto que estás en la ciudad, que volviste a la ciudad? Empecé a atender en finales del 2014, siempre en Clínica Modelo, en la Avenida España, en Quinalem. Y empecé a venir de manera paulatina, primero una vez por mes, después cada 15 días. Y bueno, la demanda fue aumentando. Siempre mi deseo igual fue volver acá a mi ciudad. Así que hace un par de años que ya me establecí definitivamente. Se atrapó nuestra ciudad, nuevamente. La ciudad, la familia, los amigos, que es lo más importante. Y ahí, digo, ¿cuentan con un quirófano? ¿Cómo es la situación? Sí, la Clínica Modelo tiene, la clínica en sí tiene más de 70 años de historia y el área quirúrgica tiene más de 30 años de servicio en la población de Tandil. El director anterior era el doctor Nigra, un cirujano plástico tradicional de acá de la ciudad, por todos conocidos. Y bueno, ahora hace algunos años que estoy dirigiendo esa parte yo. Estás ahí al frente de toda la parte... De toda el área quirúrgica de la clínica. De quirúrgica. Bueno, Martín, hoy fue la bienvenida aquí a Informadísimas para conocerte un poco. Y ya a lo largo de los distintos ciclos que será cada lunes en este mismo horario, estaremos hablando de cositas que nos podemos ir haciendo, bueno, que tienen que ver, como decíamos, con la estética y también con la salud. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales si alguien te quiere hacer una consulta o ver todos los tratamientos? Van a ir apareciendo los zócalos, ahí Hopo Estetic, me van a poder encontrar tanto en la web como en Instagram, como en Facebook, con todos los datos también de teléfono y mail para las consultas que necesiten hacer. Bien, y también decirles que va a estar los días domingo en la página del diario El Eco de Tandil, también con cosas interesantes para compartir. Martín, ha sido un placer tenerte acá y darte la bienvenida a Informadísimas. El placer ha sido mío, Cecilia, y saludos a la gente en casa. Muy bien, a todos que están ahí mirándolos, bueno, un lindo micro que estaremos a partir de hoy aquí en Informadísimas. Cierre de este espacio. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Estetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo.